Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo insertar una tarjeta SIM en Cubot King Kong 6. Bueno, pues si echamos un vistazo al centro de control, aquí vamos a ver que nos falta la tarjeta SIM. Pues lo primero que hacemos es bloquear el dispositivo. Luego tenemos que tener bajo la mano dos cosas. La primera más importante es una tarjeta SIM y la segunda es una llave extractora. Y bueno, hay que colocar la bandeja, la tenemos aquí en la parte izquierda. Pues lo primero que hacemos es aquí abrir simplemente esta parte y luego colocamos el punto de la llave en la bandeja aquí. Aquí tenemos un pequeñito hueco para esto. Pues pulsamos ligeramente hasta que salga y luego podemos sacarla también con la llave, así. Y aquí tenemos la bandeja. Aquí tenemos dos espacios para la tarjeta SIM y micro y también un espacio para la tarjeta de memoria adicional. Bueno, pues podemos por ejemplo poner la tarjeta SIM aquí y luego con mucho cuidado instalamos la bandeja en el dispositivo. Y bueno, aquí en la esquina izquierda te debe aparecer, sí, como ahora, el nombre de la red. Y también después de eso los datos móviles están disponibles para el uso. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.